A ver, estamos haciendo canjes sábados y domingos. Entonces, a full, este fin de semana tenemos, bueno, el sábado, feria por la mañana hasta las 2 o las 3 de la tarde en el barrio Paraná Quinto, la feria mensual que hacemos, o sea, continuamente. Por la tarde, a partir de las 16, 17, estamos el canje, lo tengo que nombrar, el supermercado Walmart, es el sábado 6, este sábado. El día domingo tenemos una movida en el Parque Gazano. Esta movida se trata de canje de ropa por alimentos, venta de ropas, o sea, si la gente de pronto va, no ha llevado el alimento y quiere comprar algo, le vendemos la ropa. El otro fin de semana, creo que sábado 13, tenemos otro canje en el Walmart, también por la tarde, creo, a menos que haga frío. Recordemos cuándo emprenden viaje y cuál es el destino, ¿no? Recordemos. Sí, bueno, nosotros estamos cargando, si Dios lo quiere, el miércoles, creo que es el 17. Sí, miércoles 17, como venimos haciendo desde hace unos años, vamos a los parajes de chat del impenetrable chaqueño. Sabemos que están en un momento muy difícil, nos enteramos los otros días que están yendo a la Municipalidad de Miraflores a pedir alimentos. Realmente eso, o sea, nos pone re mal, nos desespera, por eso es que estamos con tantos eventos y le pedimos encarecidamente a la gente que siempre nos ayudan, pero esta vez necesitamos más. Gracias.